Hola Sipi, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, un día más de entrenamiento. Recuerda, si es la primera vez que te integras con nosotros, identifica los niveles de intensidad que tenemos para ti y esa intensidad alta o intensidad baja. El día de hoy vamos a trabajar un poco de cardio combinado con el tema inferior, piernas. Los tres primeros movimientos nos van a ayudar a elevar la frecuencia cardíaca, a prepararnos para lo que viene. Muy atentos a Sipi. Atención, ¿cuáles son nuestros tres primeros movimientos? Vas a ir boca arriba, asustado. Muy bien, elevación de cadera con una pierna. Vas a subir y vas a bajar. Alejas la cadera del piso. Movimiento dos, vas a cambiar de pierna. Recuerda, la pierna que queda estirada no se mueve para nada. La que empuja es la que está en el piso, desde el talón. Movimiento tres, con los dos pies en el piso, subes y bajas. ¿Ok? Esos son nuestros tres primeros movimientos, Sipi. Prepárate. Empezamos. En cinco, cuatro, tres, dos, arranca. Recuerda, eleva tu cadera, sube y baja, solo con una pierna. Arriba y regresas. Venga, aleja la cadera del piso. Empuja con el talón. La otra pierna queda estirada por completo. Empezamos a darle movilidad a nuestro cuerpo. Continúa. Bien, a gusto. Un poco más controlado, vamos suave. Lo más alto que puedas. En tres, dos, uno, cambio de pierna. Excelente. Estira un poco más la pierna que queda arriba. Eso. Y la que hace todo el trabajo es la que está abajo. No lo olviden. Perfecto. Continúa igual. Diez segundos. En cinco, cuatro, tres, dos, con los dos pies en el piso. Subes y bajas. Venga, con los dos pies en el piso. Vamos. Arriba abajo. Empuja lo más alto que puedas y regresas abajo. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, recupera. Listo. En cinco, cuatro, tres, dos, arranque. Lleva la cadera. Subes y bajas. Perfecto. Aleja la cadera del piso. Apreta tus abdominales. Subes y bajas. Recuerda. Una pierna. Empuja y regresas. Diez segundos más. Continúa. Cinco, cuatro, tres, dos, cambio de pierna. Venga, vamos. Veinte segundos. Continúa. Eso. Aleja la cadera del piso. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos. Con los dos pies en el piso. Arriba y regresas. Seguido, 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 seguido. Eso. Empuja. Subes y bajas. Diez segundos. Sigue igual. Perfecto. Hasta arriba. Más arriba. Más arriba. Empuja con fuerza. Aleja la cadera del piso. Continúa. Tres, dos, uno. Recuperar. Atención. Atención. Cinco, cuatro, tres, dos. Venga arriba. Venga arriba. Aleja la cadera del piso. Ve lo más alto que puedas. Empuja con el talón. Empuja con el talón. Y regresa. Aprieta tu glúteo. Perfecto. Continúa. Diez segundos más. Tres, dos, dos, uno. Cambia de pierna. Venga arriba y abajo. Empuja si regresas. Estira. Perfecto. Veinte segundos más. Continúa. Tres, dos, 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 dos. Venga. Los dos pies en el piso. Subes y bajas. Empuja. Leva. Continúa. Excelente. Quince segundos. Continúa. En cinco, cuatro, tres, dos. Recupera. Muy bien. Así que. Atención. Siguientes tres movimientos. Movimiento uno. Desplantes. Primero trabajas una pierna. Vas a ir hacia adelante. Regresas en medio. Y después vas a ir hacia atrás. Ok. En medio. Adelante. En medio. En medio. Atrás. En medio. Adelante. En medio. Atrás. Ok. O en métodos cambiamos de pierna. Igual. Adelante. En medio. Atrás. Recuerda tú. La rodilla no rebasa la punta de tu pie. Movimiento tres. Sentadilla con salto. Abajo. Y te impulsas. Tu baja intensidad. Elevas talones. Tres. Flexionas y empujas. Listo. Así, pi. Preparados. En cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Recuerda. Adelante. En medio. Y atrás. En medio. Adelante. En medio. Atrás. Siempre pasas por la mitad. No lo hagas directo. Recuerda. Hunde la cadera y que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Los pies al ancho de tu cadera para estar siempre estable. Ok. Eso. Perfecto. Ahí atrás. Tres. Dos. Uno. Cambia de pierna. Muy bien. Excelente. Perfecto. Continúa. Quince segundos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga, sentadillas con salto. Flexionas y empujas. Arriba y abajo. Sepárate del piso. Alarga tu espalda. Miras adelante. Y exprime piernas. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Listo. Tres. Tres. Listo. Preparados. Venga, en cinco, cuatro, tres, dos, vamos. Adelante. Y medio y atrás. Perfecto. Quince segundos. Continúa. Un, cinco, cuatro, tres, dos, eso. Cambio de pierna. Perfecto. Hunde y exprime. Diez segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga, arriba. Sentadillas con salto. Vamos arriba. Sentadillas con salto. Vamos. Arriba. Flexiona y empuja. Muy bien, excelente. Quince segundos más. Sigue trabajando. Alarga tu espalda y miras adelante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Última vuelta. Mismos movimientos. Busca profundidad en tus desplantes. En cinco, cuatro, tres, dos. Venga, ve profundo, ve profundo. Que tu rodilla no le vas a la punta de tu pie. Venga, vamos. Eso. Adelante y atrás. Alarga tu espalda. Exprime las piernas. Vamos, vamos, vamos. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia de pierna. Venga. Perfecto. Veinte segundos. Diez segundos. Diez segundos. Sigue trabajando. Tres. Dos. Uno. Sentadilla con salto. Bien. Amortigua. Baja la cadera. Mándala hacia atrás. Excelente. Mira hacia adelante. Sigue trabajando. Quince segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recuperar. Atención a servir. Siguientes tres movimientos. Vamos a hacer sentadillas. Ok. Pies más ancho que tu cadera. Punta de pies. Tierra hacia afuera. Y tus rodillas en esa dirección. Primera sentadilla. Mitad hacia abajo. No es un pulso. Lo marcas suave. Suave lo marcas. Ok. La sentadilla. No va rápido. Marcado profundo. Pecho arriba. Espalda recta. Movimiento dos. Sentadilla. Mitad. Hacia arriba. Ok. Tercera sentadilla completa. Flexionas. Y empujas. Extrimes. Plavas talones en el piso. Y esos son nuestros tres movimientos. ¿Listos a servir? ¿Listos a servir? Prepárate. Pies más ancho de tu cadera. Punta de pies ligeramente hacia afuera. Y tus rodillas en esa dirección. En tres. Dos. Uno. Venga. Mitad. Abajo. No vayas rápido. Controlado. Eso. Y siente cómo trabajan las piernas. Cadena atrás. Pecho arriba. Espalda recta. Muy bien. Cinco segundos más. Continúa. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mitad arriba. Excelente. Perfecto. Muy bien. Aprieta las piernas con dos arriba. Lleva quince segundos más. Continúa. Completo en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca completo. Venga. Vamos. Hunde y empuja. Aprieta las piernas. Cuidado hacia adelante. Quince segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Recupera. Muy bien. Preparados. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Venga. Recuerda. Quitada. Quitada. Suave. Esprime. Excelente. Quince segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mitad arriba. Vamos. Mitad arriba. Venga. Muy bien. Aprieta las piernas. Alarga la espalda. Quince segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Completo. Vamos. Completo. Veinte segundos más. Continúa. Sigue exprimiendo. Veinte segundos. Sigue trabajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. Venga. Sigue. Última serie. Prepárate. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Vamos. 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 Excelente. Revolta. Corto. Aprieta las piernas. Siente cómo trabajan. Exprime. Continúa. Muy bien. Diez segundos más. Sigue igual. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Vamos. Venga. Venga arriba. Excelente. Veinte segundos más. Sigue igual. Diez segundos. Sigue trabajando. Tres. Dos. Uno. Vamos. Completo. Eso. Flexiona y empuja. Quince segundos. Sigue trabajando. Muy bien. Tres. 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 Uno. Recupera. Recupera. Perfecto Últimos dos movimientos Vamos a utilizar la cuerda para el segundo movimiento ¿Ok? Movimiento uno Rodillas altas Solo vas a correr ¿Ok? Movimiento dos Saltamos la cuerda O simulamos saltar la cuerda ¿Ok? Si no tienes cuerda, lo simulamos Si la tienes, la utilizas Esos son nuestros dos movimientos Un minuto Con cada uno de ellos Entonces empezamos con rodillas altas Corremos En cinco, cuatro, tres, dos Arriba, ven Corre Recuerda, es un minuto Mantén el ritmo Cueve los brazos Las rodillas se apuntan siempre hacia adelante Perfecto Controla el movimiento Controla el movimiento Controla tu respiración Conecta con tu cuerpo Excelente Sigue igual Treinta segundos más Continúa Vamos, 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 vamos Veinte segundos Excelente Continúa Sigo Cuatro Tres Dos Venga, salta la cuerda Salta la cuerda Un minuto Perfecto Perfecto Arriba 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 Treinta segundos más Continúa excelente, mueve los brazos elévate 5 4 3 2 recuperar estos ultimados ya preparado rodillas altas en 5 4 3 2 venga arriba venga arriba venga arriba venga arriba venga arriba eleva las rodillas mueve los brazos aprieta tu abdomen eso seguido continúa continúa perfecto 30 segundos más sigue igual 5 4 3 2 vamos arriba saltamos la cuerda venga movemos perfecto 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 arriva 30 segundos más sigue igual vamos 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 así sigue sigue continúa 15 segundos 5 4 3 2 recupera camina inhala exhala camina que la frecuencia cardíaca empiece a bajar muy bien pies en el piso y miraba hacia el techo empuja ahora ahora sin soltar tus manos en dirección del piso muy bien vamos 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 atrás estira rodilla por debajo de tu cadera eso excelente cambio de pierna venga arriba y vamos y vamos arriba y abraza tu rodilla alarga tu espalda ya me de pierna venga arriba muy bien así soltamos relaja inhala profundo exhala exhala suave una vez más inhala profundo exhala suave última vez profundo inhala exhala suave y el aplauso es para ustedes gracias Augusto gracias Santiago gracias chao chao